Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de ganas y dueña de mi querer. ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelis roca? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita? ¿Será peyota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero hacer, que baile chumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies. Que baile chumbia, que mueva el bote y la cintura, también los pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!